¡Hola! Estamos desde Anime Kingdom and Beastie Orlando. ¡Yay! ¡Comenzamos! ¡Nos encanta! ¡Este es el árbol de Animal Kingdom! ¡Este es mentira! ¡Pero está chulísimo! ¡Y tiene un teatro aventador! ¡Sí! ¿Te gusta, Sapo? ¡Me encanta! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Rodriguín! ¡Hola! 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 ¡Sí, sí! ¡Dónde estamos, Leo? ¿Dónde estamos, Leo? ¡Estamos en Animal Kingdom! ¡Ay, en Animal Kingdom! ¡Sí, y a mí me encanta! ¡Es mi lugar! ¿Y de dónde vamos? ¿En el mundo de los dinosaurios? Sí, con el saco, es que me voy con el saco, vamos, pues dale, vamos. ¡Gracias! ¿Qué es el parque? Dino Land ¿Te gusta Leo? Pero Maru me avisa que tu vía te va a golpear Yo quiero ir ahí Yo quiero aquí Enseña, déjame ver a Chapo ¡Gracias por ver el video! ¡Leo! ¡Leo! ¡Vamos a ver a Pluto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!